Renací de nuevo, me puse primero Olvidándote a ti, recordando el dinero No soy el mismo pendejo al que le vendiste sueños Ahora tu ego es mi ego Y cuando salgo pa' la calle Todos me dicen tú cambiaste Cuidado si me voy Ahora yo soy el que va a romper Corazón es igual como usted Ahora yo soy el salvaje Prometo nunca volver Al mismo tonto de ayer Ahora yo soy el salvaje Si te recibe cauda Y ya te toquen A mi próximo cariño Cuidado conmigo Tu corazón robaré Pero sin compromiso No soy el mismo de ayer No me vuelvo a someter Un tigre Y cuando salgo pa' la calle Todos me dicen tú cambiaste Cuidado si me voy Ahora yo soy el que va a romper Corazón es igual como usted Ahora yo soy el salvaje Ahora yo soy el salvaje Yo soy el salvaje Yo chico Yo chico Le dije que yo vengo duro Seizo Baje el radio No me quedo atrás De ahora en adelante Te puedo amar Te puedo amar sin amarte Me puedo ir sin dar la despedida No puedo darme amor Por más que lo pidas Uh, uh Yo te lo pido No, 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 no No juegues conmigo No juegues conmigo Mami Eso no Cuidado conmigo Que no soy cumplido